Aquí estuvimos defendiendo su voto Y ahora no quiere que vengamos No manches compañeros Y ahora ya está adentro Ya se ha alcanzado Nosotros hemos sido Hemos estado apoyando al licenciado Andrés Manuel Desde el 2006 Cuando le robaron la presidencia En la siguiente campaña Igual estuvimos aquí en el Zócalo Lo apoyamos en la campaña Somos parte de la estructura Inclusive hasta estamos acreditados En la casilla Por parte del partido de Morena Pero hemos visto con tristeza De que los programas no bajan A todos los compañeros Que realmente nos rompimos el hombro Día con día, hora con hora Para hacer que el voto En favor de Andrés Manuel Llegara y se contabilizara al 100 Integrantes del Frente Auténtico del Campo Que desde el lunes Instalaron un plantón en el Zócalo Le reprochan al presidente La falta de apoyo Y que se haya negado a recibirlos A ver, el presidente se ha sentado A platicar con los señores Del Consejo de los Hombres de Negocios Se ha sentado a platicar con los banqueros Se ha sentado a discutir con la parte fifí De cómo se va a generar la economía De este país Pues ocupamos que se siente a discutir Con los jodidos Cómo queremos que se aplique La política para el campo de este país El Frente agrupa a varios colectivos Como la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas Cuyas siglas rayaron en la Puerta Mariana Este 24 de julio Junto con la UNTA y la CIOAC Exigen una mesa de diálogo Transparencia en el presupuesto Derogación de reformas al artículo 27 Y que el mandatario no los descalifique Pues de él aprendieron a manifestarse Él no era provocador Cuando tomaba pozos petroleros Y cuando cerramos el Zócalo de la Ciudad de México Cuando cerramos la calle de Reforma Él no era un provocador Él era un dirigente social Nosotros somos dirigentes sociales Los campesinos anunciaron Un plantón permanente en Palacio Y un paro nacional para el 8 de agosto En el aniversario del natalicio de Zapata ¡Gracias! 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 Amén.